Tenemos un total de 4.300 años. Queríamos batir un Guinness Record por las mujeres y para las mujeres, sencillamente para decirle al mundo que las mujeres necesitamos una mejor vida y que merecemos este reconocimiento y muchos otros. El 25 de noviembre es una fecha muy importante para las mujeres y para toda la ciudadanía. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Por eso nos hemos unido como distrito a este evento en el que queremos llenar de luz y que las mujeres no tengamos miedo de ocupar las calles, el espacio público. Está bonito que se hable, se piense, se discuta, porque la violencia contra la mujer existe y hay unos comportamientos que tienen que cambiar. Nos tenemos que tratar bien todos y tenemos que respetarnos todos.